Aquí Pablo Bilbao para Cyclican Dreams, tenemos el honor de presentar al músico chileno Andrés Grumman, está lanzando su nuevo material en Cyclican Dreams, así que creo que les va a gustar mucho el material, y hoy vamos a conocer un poco la visión sobre la música y cómo trabaja Andrés Grumman. Bienvenido Andrés. Muchas gracias Pablo, para mí un placer de poder participar de Cyclican Dreams. Muchas gracias Andrés. La primera pregunta es en relación a tu conexión o a tu llegada, cómo llegás a la música electrónica y cuáles son tus influencias, tus artistas, tus influencias musicales. Bueno, sí, es un camino que he escuchado de otros compañeros también de aquí del sello, que tiene sus procesos, qué sé yo. Yo diría que en mi caso particular son tres grandes aristas las que de una u otra manera se vinculan con mi llegada a la música electrónica en particular. Quizás la primera de ellas tiene que ver con mi niñez, y en particular con un ejercicio que he empezado a trabajar cada vez con mayor decisión a lo largo de mis años de existencia en este mundo, que es la escucha atenta de la naturaleza. De una u otra manera siempre estuve vinculado familiarmente con las caminatas en la naturaleza desde muy niño, y eso de una u otra manera fue activando el ejercicio de mi percepción, particularmente auditiva, de la escucha. Y esas caminatas por distintos lugares, tanto acá en capital, digamos en Santiago de Chile, como en distintos balnearios en el sur, en el norte, fueron construyendo una especie de archivo en mi memoria respecto a los sonidos de la naturaleza, y al mismo tiempo, lo cual me parece muy interesante también respecto al álbum, que vamos a tener la oportunidad de compartir, ¿no es cierto?, con la intervención de los seres humanos a la naturaleza. Entonces ese es para mí un lugar primario que de una u otra manera articula como mi interés con la música electrónica, ya voy a llegar al porqué y cómo vinculo eso, ese mundo con eso. El segundo aspecto que está conectado con el anterior es que mi padre y mi tío son ingenieros electrónicos, y de una u otra manera desde muy chico mi padre sobre todo trabajó en la radio. Entonces para mí todo el mundo de la electrónica en términos ingenieros y el mundo de la radio se transformaron en un referente cercano en el que me empecé a interiorizar de manera muy superficial primero, ¿no es cierto?, en los sistemas electrónicos y también de una u otra manera algo que me empezó a interesar profundamente es la influencia de la radio, de las frecuencias radiales, ¿no es cierto?, en la interferencia que el ser humano hace en y con la naturaleza, ¿no? Y de ahí surge mi interés por las grabaciones de campo, ¿no? Y muestro aquí una de mis grabadoras, porque en el fondo empecé a buscar, a darme cuenta de la importancia de recopilar esos sonidos, no solo tenerlos en mi memoria, que los sigo teniendo, son esos sonidos primigenios, sino que también de una u otra manera ordenarlos, ¿no es cierto?, grabarlos, ordenarlos y tenerlos en distintas carpetas para poder trabajar con ellos. Y el tercer elemento, que yo creo que es bien importante rescatarlo, y lo he dicho también en algunas otras instancias, también tiene que ver con mi padre, pero tiene que ver con la profesión que él desarrolló en términos de trabajo por 20 años. Él trabajó en la NASA, ¿no? Que me imagino tú conoces, ¿no? Los, digamos, viajes al espacio, etc. Trabajó acá en Chile, en una oficina vinculada con la NASA, en Peldehue, acá cerca de Santiago, y siempre estuve conectado justamente con la maquinaria de radiodifusión, de transmisión, ¿no es cierto?, y de alguna manera con la idea del espacio, ¿no? Como un referente que se vincula profundamente con esos imaginarios que me construyen a mí y me van acercando lentamente, por decirlo de alguna manera, con la música electrónica. Digo esto porque en el fondo, esa concepción espacial de la NASA, junto con las grabaciones de campo, ¿no es cierto?, y el interés en la radio, configuran en gran medida un poco el imaginario con el que yo me vinculo también a otros referentes, que es la otra parte de la pregunta que tú me estás haciendo. Y en general, por supuesto, así como se lo he escuchado a varios aquí, parte de mis referentes son Vangelis, Tanger in Rimm, la escuela alemana de música electrónica, para mí es muy importante, como alemán, yo soy chileno-alemán, y domino el idioma alemán, entonces, de una manera, he estado muchas veces en Alemania, me vinculo con esa escena también, y tengo esos referentes, pero yo diría que en lo personal, ese lugar que pulsa constantemente, yo tengo a tres grandes referentes que son parte como de ese imaginario con el cual yo diálogo profundamente. Uno de ellos es Biosfer, el artista Gerd Jensen, que para mí, desde muy, muy, muy chico, siempre fue de interés justamente porque él vincula las grabaciones de campo con su producción de música electrónica, particularmente en sus discos más iniciales, ¿no es cierto? Por otro lado, el artista sonoro de instalación, Thomas Koerner, no sé si lo conoces a Thomas Koerner, que es muy amigo mío, lo conozco hace muchos años, vino una vez a Chile, y aprendí de él un modo de trabajo con las grabaciones de campo en relación con la computadora, ¿no es cierto?, y con los sistemas modulares. Y yo diría que es un poquito un pequeño gran maestro oculto en mi trabajo, Thomas Koerner, porque considero que justamente su manera de detenerse en los microcosmos de la naturaleza y vincularlos a la producción de discos y de instalaciones sonoras, hay que decirlo en el caso de él, son una gran influencia en mi propio trabajo y debo reconocer que siempre vuelvo a su trabajo cuando estoy en mis procesos creativos, siempre. Y el tercer personaje en esta trilogía de referencias que quiero citar es el artista británico Wub, W-O-O-B Larga, no sé si lo conoces, pero es un artista que me ha generado también un interés muy profundo en texturas oscuras, en búsqueda de recovecos, y que también utiliza también las grabaciones de campo en sus trabajos. Así que, desde esos lugares es que me empiezo a acercar a la música electrónica, no tengo formación musical, no he mencionado estudios de algún instrumento, lo mío es, viene más bien de las grabaciones de campo, de lo que te mencioné anteriormente. Y de enseñanza justamente de personas que acabo de mencionar como Thomas Köhner, que me han entregado algunas herramientas de trabajo que atesoro dentro de mis procesos. Increíble, muy interesante todo lo que contás y todas las referencias que haces, creo que está buenísimo y se notan en tu álbum, cuando la gente lo esté escuchando y si ve la entrevista creo que va a entender también todo tu proceso en la vida musical tuya y todos estos referentes están, creo que presentes, la naturaleza está presente en tu álbum sin duda. Buenísimo. Bueno, entonces Andrés, ahora la segunda cuestión tiene que ver con cómo componés, cómo desarrollás una idea musical, si usás sintetizadores hardware, software, cómo hiciste, si querés contar algo relacionado a tu disco, al disco que estamos presentando, o cómo componés en general. Bueno, como te decía en la respuesta a la pregunta anterior, yo trabajo mucho con las grabaciones de campo y en realidad eso me ha generado, digamos, que por ejemplo no tenga estudios de música, como creo que lo mencioné también, y de una otra manera mi forma de aproximarme al sonido y a la creación musical está vinculado con las grabaciones de campo particularmente y su forma de vincularse a los sistemas con los que yo trabajo y en ese sentido el sistema con el que yo principalmente trabajo es el formato modular me gusta mucho la capacidad infinita de posibilidades que abra el formato modular particularmente en el formato Eurorack que es el que más trabajo como lugar de enunciación principal y allí me gusta mucho trabajar con granuladores para pasar el sonido sampleo pero también trabajo con síntesis subtractiva me gusta trabajar otros tipos de síntesis en general el mundo es infinito ahí y no acaba nunca pero en realidad sí me gusta ese lugar de trabajo desde las grabaciones de campo hacia el sistema modular también trabajo muy intensamente con otro sistema modular que es un clon del model 15 de MOOC de la marca ION que genera que genera en mí un trabajo muy interesante con los bajos generalmente melodías también etcétera y paralelamente a eso también me encanta y lo utilizo enormemente el MOOC matriarca matriarch ¿no es cierto? que con su sistema de pacheo genera un vínculo muy cercano con mi sistema modular y finalmente quizás se puede ver aquí en primer plano ¿no es cierto? el bucle Music Easel que es un referente más para cosas medias random ¿viste? con sonidos particulares pero también con unas armonías hermosas con su particular sonoridad metálica ¿no? que va muy bien también con digamos yo le diría esto va hacia el álbum también un poco con una búsqueda que yo tengo mucho con la idea de los sonidos industriales te planteaba en la pregunta anterior que me interesa mucho el contacto con la naturaleza son años de escucha por un lado pero al mismo tiempo me interesa mucho la intervención del ser humano en esos procesos y ahí el tema de lo industrial de la industrialización y por lo tanto de la metalización de los procesos me resuenan profundamente ¿no? y justamente una parte de eso es lo que yo he trabajado en Inversión Incidental que es el el álbum que voy a sacar muy orgulloso y contento con ustedes ¿no es cierto? a propósito justamente de un proceso que he estado desarrollando durante la pandemia a propósito del encierro y un concepto inicial que me ronda constantemente que es el concepto de la distopía te mencionaba te mencionaba que evidentemente el imaginario Evangelis en vinculación con Blade Runner para mí es un tema recurrente y muy interesante también pero de alguna forma me interesa me interesaba y me interesaba mucho establecer un vínculo de todas estas máquinas que te mencioné anteriormente con la noción de la distopía ¿no? de un mundo inexistente imposible extraño que no es una proyección hacia el futuro sino que es una visión media oscura ¿viste? que de una u otra manera genera una temporalidad distinta que no es la linealidad con la cual trabajamos con el tiempo normalmente los seres humanos sino que genera ciertas variantes formas simultáneas sobrepuestas capas ¿no? y en ese sentido Inversión Incidental lo que persigue busca es justamente contar generar un relato ¿no? un relato que se va desplegando en nueve tracks ¿no es cierto? que podrían perfectamente verse como un todo en sí mismo pero que tratan de dar cuenta un poco de el trayecto de un sujeto un NN que podría ser yo mismo que podría ser tú que podría ser el que escucha en entorno a una en sí en un territorio desconocido distópico extraño y muy envolvente y por eso trabajo muy fuertemente con las texturas con las ambientaciones las grabaciones de campo en relación con eso la relación del ser humano y su tranquilidad versus la destrucción la maquinaria la industrialización es como un tira afloja que quiere dar cuenta un poco de ciertos lugares de posibles liberaciones pero también de esclavitudes en términos conceptuales y es ahí en el que me estoy moviendo en esta propuesta de inversión incidental que lanzamos con ustedes ¿no? Genial impecable impecable descripción del álbum y el que cuando se sienten cuando se pongan los auriculares o no y escuchen tu álbum yo creo que se van a encontrar con un poco sin tener que escucharte a vos la explicación yo creo que se entiende fácilmente en la música no solo se van a encontrar con estos instrumentos hermosos que tenés también ¿no? sino con el concepto este que decís que explicas muy bien muy bien vos Andrés así que para nosotros es un placer enorme un placer enorme un lujo y bueno supongo que a todos o a muchos les va a gustar tu álbum porque es realmente muy interesante así que un placer y muchas gracias Andrés por estar en Citical Dreams gracias a vos y gracias al equipo gracias Andrés un abrazo abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!